¡No me libro de él, Walker! ¡Frena fondo y manténlo estable! ¡Es que te has vuelto, loco! ¡Fíjate! ¡Muerto! ¡Lo no hemos acabado! ¡Los veo! ¡Es que no puede ir más rápido! ¡Adam! ¡Dale! ¡Voy! ¡Váldense! ¡Lo fue el miedo, Paco y Walker! ¡Cárgate a ese equipo! ¡No lo mismo! ¡Manténlo estable! ¿Esto es lo que creo que es? ¡Sí! ¡La tormenta se vea! ¡Pues sácanos de aquí! ¡No se nos quita la esperanza! ¡Métanos en ella! ¡Ven a cumplir más, loco! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No veremos! ¡Muerto! ¿Es Conrad el mejor soldado con el que he servido? ¡No sé! Entonces, hace dos semanas, recibimos esta transmisión. Al habla el coronel Conrad. El ejército de Estados Unidos, el intento de evacuación de Dubái, ha fracasado. ha habido muchos muertos. ¡Capitán! ¡Capitán Walker! ¿Qué pasa, Lugo? ¡Tengo un problema! ¿Es importante? ¡No, señor! ¡Entonces habla con tu superior! ¡Muy bien! ¿Teniente Adams? ¿Qué, sargento? ¿Qué ocurre? ¡Estoy irritado, señor! ¿Irritado, sargento? ¡Sí, señor! Elementos aéreos de la insurgencia se han infiltrado en la zona restringida de mis pantalones. ¡Señor! ¡Cállate, imbécil! Caballeros, bienvenidos a Dubái. Sí, sigue muerto. Ya se verá, sargento. ¿Tienes ya esa transmisión? Sí, señor. A unos 700 metros. Entonces estamos a 700 metros de ver quién está más equivocado. Tú o inteligencia. ¡Ah! Si no fuera una sanguinaria máquina de matar, eso me habría dolido. Bien, recordemos que la zona ha sido designada tierra de nadie, con lo que se supone que no estamos aquí. Ciñámonos al reglamento, ¿vale? Recibido. Vale, a cubierto. Vaya, lo que ocurre en Dubái se queda en Dubái. Venga, a ver cómo bajamos. Muy bien. Esto es lo que queda de los del 33. Los mandos creen otra cosa, o no estaríamos aquí. Eh, aquí tengo algo de cuerda. Habrá que usarla. ¡Bien! Vale ya, Lugo. Solo quería quitarle hierro. Pues déjalo. Te necesito centrado en la misión. ¿Qué misión? Me parece que esto es un caso perdido. Tenemos órdenes. Si los encontramos, nos vamos de Dubái de inmediato y avisamos por radio. Me envían a la caballería. Nos vamos. Muchachos, ¿habéis oído eso? ¿Nos estás vacilando? Me ofende que preguntes. No hay nadie, tío. Se parece a la transmisión. Juraría haber oído a alguien. Venga, acabemos de una vez esto. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Pirón dice qué? Déjalo ya. No hay nadie. Entonces, ¿qué coño hacemos aquí? Lugo tiene razón. Vamos a volver. ¿Ahora te pones de su parte? Cuando tiene Rafael en la tía. Si quieren que echemos un vistazo, lo hacemos. No lo sé. Menuda manera de desperdiciar los servicios de tres deltas por kilos impuestos como nosotros. Considéralo como unas vacaciones. La verdad es que prefiero las playas que tienen más días buenas que cadáveres. Lugo, ¿te paras a escuchar las tonterías que salen de tu boca? No, señor. Muchos muertos. Si lo hiciera, afectaría a mi ritmo. Vamos a volver. Me da la sensación de que alguien nos vigila. Al hablar con el Conrad, sexy que soy. del ejército de Estados Unidos. Parece que es aquí. El intento de evacuación de Dubai Sí, esto es lo que están buscando. Sea lo que sea. ¿Eso qué significa? Es un radioanalista, pero no es militar. Alguien lo ha metido con esas horas. ¿Sabes quién fue? No, no tengo ni puta idea. Ah, mierda. Walker, más vale que veas esto. Ah, joder. Y te quedas corto. Parece reciente. Lo es. Además es del 33. ¿Quién ha sido? Probablemente los mismos que nos siguen. Eso no responde la pregunta. Tranquilo. Pues estamos a punto de saberlo. Soy el capitán Martin Walker. Buscamos supervivientes. ¿Para qué? ¡Para matarnos! ¿Hablas, Farsi? Quizá nos podamos entender mejor. ¡Agarintori, Harfes Danim! Bien hecho, Lugo. Esto podría comunicarse. Marfes, Walker. No jodas. ¿Alguna idea? ¿Ves ese autobús? Está lleno de arena. Si subía, vuela las ventajas. Quizá nos dé algo de ventaja. ¿Eh? ¿Y en los malditos del 33? Andan tramando algo. ¡Matan! ¡A por ellos! ¡Obeos, vamos! ¿Quién coño son estos tipos? ¡Son recogidos! ¡Supervivientes de la tormenta! ¡Estupendo, ¿no? Deberíamos transmitir la noticia a los bandos. ¡Tú mismo! ¡Seguro que dejan de disparar para que no puedas llamar! ¡Caballeros! ¡Menos charla y más tiros! ¡A matido! ¡La carga! ¡Súbrirme! ¡Eliminado! ¡A la izquierda! ¡Vienen por la zona! ¡Yo te cobro! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me pongo ahí! ¡Eliminado! ¡Cazado! ¡Vía libre! ¡Vamos! ¡Continuad! ¡Por detrás! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¿Dónde se oculta? ¡En la valla! ¡Enfrente! ¡Dame permiso y me lo cepillo! ¡Espera la orden, capitán! ¡Dugo, elimínalo! ¡Sí, señor! ¡Voy a salir! ¡Encima del autobús! ¡Contáctalo! ¡Uno menos! ¡Estoy en el autobús! ¡Dale otro grupo de ese contenedor de carga! ¡Ve hacia ese contenedor! ¡Ve hacia esa puerta! ¡Ve hacia esa puerta! Creía que se trataba de un rescate. ¿Qué coño pasa? Capto una señal de auxilio. ¡Conéctalo! Control del 33. Aquí patrulla Alpha. Nos atacan. Repito, los insurgentes nos tienen rodeados. Solicitamos ayuda inmediata. ¡Mierda! ¡Marcel ha caído! ¡Necesitamos refuerzos! Lugo, distancia. A unos 90 metros. ¡Vamos! ¡Atención, contacto! ¡Oy, car! ¡Hay que darle! ¡Me da la barra de 50! ¡Oy, car! ¡Estamos atrapados! ¡Renquea la torreta y destruya! ¡Está blindado! ¡No lo dañamos! ¡Recargando! ¡No hay que blanquearlo! ¡Mierda! ¡Novedad! ¡Mierda! ¡No hay que darle! ¡Por la torreta! ¡No! ¡Voy a eliminarlo! ¡Matadlo ya! ¡Mierda! ¡No! ¡No hay que darle! ¡O por el blanco prioritario! ¡Le vi! ¡Sigo con el blanco! ¡Todavía intento enfilarlo! Por aquí. ¡Mayday! 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 ¡Aquí la patrulla Alpha! ¡Solicitamos ayuda inmediata! ¿Hay alguien ahí? Alpha, si nos recibís, nos acercamos a vuestra posición. ¡Joder! Gracias a Dios. Creo... Creo que Marcel ha muerto. ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? Somos cuatro. Estamos bien, pero se nos acaba la munición. No podremos contenerlos mucho más. Vale, tranquilo. Casi hemos llegado. ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje. Aún no nos han visto. Montemos los silenciadores. Bien pensado. ¡Mátalos, que no los ven! ¡Mierda! ¡Voy a recargar! ¡Un cerro de fortaleza! ¡Mátalos! ¡En silencio! Muy bien, inociciones. Muy bien, sigamos, pero con discreción. Eliminado. ¡Tiene uno con escuelas! ¡Concentrad los tiros! ¡Va a pasar a que te lo dije! ¡Venerala! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Venerala! ¡Venerala! ¡Sí! ¡Le ha dado! ¡Tos están machacando! ¡Blanco neutralizado! ¡Hostil en marcho! ¡Atentos! ¡Neutralizado! ¡Están saliendo más de la cola del avión! ¡Concentrad el fuego! ¡Dale! ¡Me lo cargaré! ¡Blanco neutralizado! ¡Ha muerto! ¡¿Dónde estáis los demás?! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh, aquí! ¡Detenedlos! ¡Mierda! ¡Abrís fuego! ¡En marcho! ¡Están en el avión! ¡A la mierda! ¡No voy a intentar! ¡Dale atención! Podría dejar en cualquier sitio. ¡Venerala eliminada! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Se han cubierto así! ¡Ya llegamos! ¡Aguantad! ¡Adiós! ¡Cargador nuevo! ¡Cañado! ¡Me he chingado! ¡Eh! ¡No tengo balas! ¡A la mierda! ¡Me han puesto a cubierto! ¡Cazado! ¡Atrás o los mato! ¡Joder! ¡Lo tienen de rehén! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostil abatido! Tendrás que hablar rápido, jefe, se muere! Vamos a ayudarte. Aguanta un poco más, ¿vale? ¡Dejadme! ¡Se han llevado a MacPherson! ¡Encontradlo! ¡Sí, pero tienes que decirme a dónde se lo han llevado! ¡Se lo han llevado al nido! ¿El nido? ¡El nido! ¡Muy bien, vale! ¿Y qué hay de Conrad? ¿Sigue vivo? ¡Maldita sea! Lugo, márcalos en el TAC. Adams, busca huellas fuera. Quiero saber qué coño pasa en esta ciudad. Hay varios rastros hacia el norte. Los seguiremos. Buscábamos a Conrad, pero acabamos encontrando mucho más. Había estallado una guerra civil que estaba asolando la ciudad. Últimas noticias. Hoy se ha producido un ataque injustificado contra el 33, con lo que se acabó el alto el fuego. Además de estar habitada, hay un locutor. Que quede claro que esto cada vez es más raro. Dubái estaba sumida en el caos. Que los refugiados y el 33 combatiesen suponía problemas. Pero la guinda era que a los refugiados los lideraba un agente estadounidense de la CIA. ¿Dónde está el soldado que sacamos del avión? Abajo, señor. Ahora, todos nos querían muertos. Y eso era solo el comienzo. Dios mío. ¿Qué ocurre? Estoy captando algo. Tenéis que oírlo. Conéctalo. ¿Cuál es su nombre y rango? Agente Daniel Sia. Bien. ¿Por qué vino con sus hombres a Dubái, teniente Daniel? Buscamos supervivientes. Muy bien. Parece que está diciendo la verdad. Empecemos. Vale, ya. Sí, señor. ¿Puedes localizar su origen? Ya lo he hecho. Procede de allí. Al menos sabemos que hay un agente vivo. Más de uno, en realidad. Si esta mierda la transmite el 33, será por algo. ¿Crees que es un cebo? Seguro que lo es. Eso parece. La señal viene de abajo. De muy abajo. El 33 ha echado el sedal. Es hora de recogerlo. ¿Sabes que es una trampa? Sí, pero la ciudad se ha vuelto loca. Quizá Daniel Sia es el único que puede arreglar este follón. Sí. No sé si te lo quieres. Seguidme. El agente de aquí ha sido el desastre de la cabeza. ¿Verdad? Díganos lo que digan. No hay. Sí, sigue siendo el mejor destino turístico para la gente de la compañía. No hay. Eh, Bradley, ¿tiene chicle? Toma, es el último. No quiero quitarte el último, tío. Toma, además se lo quité a Benson. Ah, que le den bien. Matadlos con silenciador. Dalo por hecho. ¡Amenaza eliminada! ¡Vienen celtas! ¡Preparados! ¡Fijate a un perímetro defensivo! ¡Busca cobertura! ¡Está expuesto! ¡Eliminado! ¡Viene uno con unos cobertos! ¡Ve a un tralizador! ¡Sube el paso de los que veas! ¡Bajo! ¡Tengo intenta moverse! ¡No! ¡Pido! ¡Vamos! ¡Sube el tiro donde apuntas! ¡Uno menos! ¡La planta baja está llena de tangos! ¡Vamos! ¡Está en el rival! ¡Va por él! ¡Qué hacen ahí arriba! ¡Hagan demasiado! ¡Voy a salir! ¡Avante! ¡Abatido! ¡Viene uno con escopeta! ¡Costil abatido! ¡Tango se ataca! ¡Viva la banda! ¡Un paso! ¡Un tango intenta moverse! ¡Está expuesto! ¡Ahora está en movimiento! ¡Recargo! ¡Estad atentos! ¡En la barandilla! ¡Atrán en el sofá! ¡En la barandilla! ¡Ya voy! ¡Soldado con escopeta! ¡Amenaza eliminada! ¡Aquí! ¡Vamos a venir, señor! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No tengo balas! Creo que estamos a salvo. Avancemos, los ojos abiertos. Vamos a cruzar, rápidos y agachados. ¡Mierda, un helicóptero! Entendido. ¡Qué bicho más gordo, eh! Sí, y sus amigos saben bien dónde estamos. Vale, todos preparados. Vienen a por nosotros. ¡Se acercan más soldados! ¡Enemigo en marcha! ¡Un tango que intenta hacerse el héroe! ¡Apatido! ¡Mierda, estos tipos no se rinden! ¡Cambio de posición! ¡Eliminadlo! ¡Ataco al enemigo! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Ganzado! ¡No puedo moverme! ¡Se acerca uno con una escopeta! ¡Mucho cuidado! ¡Amenaza eliminada! ¡No tengo balas! ¡Seguéis disparando! ¡Amenazos retrocederán! ¡Santan nerviosos! ¡Se acerca una oleada de refuerzos! ¡Tiene uno con una escopeta! ¡Granada va! ¡A por el blanco prioritario! ¡Sí, le he dado! ¡Bien! ¡A por ellos! ¡Lo eliminado! ¡Uno menos! ¡Necesito más tiempo! ¡Mierda! ¡Tango! ¡Fuera de abajo! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Estáis puestos! ¡Eliminadlo! ¡Se mueve! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Echadme una mano! ¡Uno menos! ¿Ya no querrán más? ¡Pues continuemos! ¡Venga! ¡En pie! ¿Cuántos hombres trajo, agente Daniels? No, no voy a responder más preguntas. Tienes que dejar que haga un corte. ¿En serio? ¿Cuánto crees que aguantará Daniels? No mucho más. ¡Ocho板as! ¡Cuánto es! ¡Cuántos hombres trajeran! ¡Sosas lideres! ¡Cantar! ¡Gracias! ¡No! ¡Ay! ¡Bueno, eh знает han tenido que ganarlo! ¡Hay un esfuerzo de espalaje! ¡Qué viene más! ¡Me ha trajeado! ¡Con tiempo no estemos! ¡Cuidado con ese que corre! ¡Walker, va por ti! ¡Tiene un cuchillo! ¡Lugo Adams, privadme de estos tipos! ¡Costil abatido! ¡Atención! ¡Viene uno con una escopeta! ¡Amenaza eliminada! ¡No tengo balas! ¡Enemigo es nacho! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Viene un cuchillo con el cuchillo! ¡Experto! ¡Equipo el rampa de los 12 puntos! ¡Le di! ¡Atentos! ¡Llegan por todas partes! ¡Tirador en el balcón! ¡Izquierda! ¡Enemigo en marcha! ¡No por él! ¡Es un cuchillo! ¡Atentos! ¡Es un cuchillo con una escopeta! ¡Así, a la batalla! ¡Ay!! ¡Aquipo el empanamiento! ¡Aquipo el patrón! ¡Aquipo el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sabes nada de Dubái, amigo mío! En caso contrario, sabrías que nosotros decidimos qué es verdad. Por muchas pruebas que haya en contra, eso no cambiará. Ahora, sal de mi despacho. ¡No ocultarás la verdad! Como la suya no se olvida. La señal es una mierda. Hay que bajar más. ¡No! 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 Pues busquemos una salida. Puerta al frente. Será la salida. ¡No! 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 Walker, ¿me recibes? ¡No! 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 Ya lleva aquí mucho tiempo intentando solucionarlo. Sé que muchos os estaréis preguntando lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no tiene justificación. Buscábamos supervivientes. Bueno, los has encontrado. Es una putada, ¿eh? ¡El asunto! No jodas. Si queremos solucionar esto, hay que encontrar a John Paul. No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, ¿verdad? ¡Basta ya! Ha sido vuestra decisión, no la nuestra. Esta guerra se acabó. Dubái será evacuada. Y me vas a contar qué le pasó a John Paul. Todo está al borde del abismo. Aunque eso ya lo sabes. El resto tendrás que verlo por ti mismo. Bienvenidos a Dubái, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!